y quiero conversar con alguien que realmente me gustaría primeramente mi corazón está en boca pero me gustaría que Racing salga campeón y tengo a un gran hincha de Racing, es el señor Perico Pérez ¿Qué tal Perico? ¿Cómo estás Héctor Díaz? Te saluda aquí en Radio María la radio del Obispado de Avellaneda Lanús ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo te va? Buen día Bueno, acá estamos, mira, estoy rodeado de dos hinchas de River y tengo a mi izquierda un hincha fanático de Racing y realmente yo quiero que se hagan campeón ustedes, imaginate que yo soy hincha de boca pero contanos un poquitito, ¿cómo estás viendo, bueno, esta final, no? Mirá, es el típico campeonato en el cual los jugadores decimos que cuando un equipo corre de atrás a veces le mete presión al que está adelante pero yo creo que hace un mes se le abrió unas expectativas a Racing que la verdad que no la esperábamos, sí que estábamos ahí pero no la esperábamos, sinceramente, esa es la realidad lo que pasa es que River tuvo que definir, tomó opciones, Racing, siempre un equipo, siempre, siempre en cualquier torneo tiene altos y bajos Racing empezó de menor a mayor todos, todos a principios de año daban a Racing como el candidato eso hay que ver cómo también lo toma el plantel yo recuerdo ahora el partido con Lanús en Cancha Racing algunos encuentros más donde Racing pudo haber sacado una diferencia y por ahí ya estar en estos lugares mucho antes de lo esperado pero el fútbol es así, creo que tiene un gran plantel creo que está jugando bien creo que los hinchas, me parece a mí que tienen que tomar un poquitito de reflexión a la hora del insulto a algunos jugadores o al no aguantar algún proceso y digo por el tema BOU, por el tema del técnico y bueno, nada, esperando nosotros no tenemos, en el fútbol nos han acostumbrado toda la vida a no decir nunca la palabra antes de conseguirla pero estamos esperando lo que vos dijiste anteriormente y creo que estamos cerca de que se nos dé yo estuve en la final en Cancha de Vélez y bueno, espero que esta vez también se dé en esta final en Racing y ojalá se logre el objetivo que la gente de Racing quiere acá Daniel Bedia, que es el fanático de Racing él lo vio campeón allí en el 60 y pico así que ya tiene su edad, tiene 60 largo así que te va a saludar Perico hola, qué tal Perico, para mí es un placer yo fui admirador tuyo después me dolió mucho cuando estabas enfrente pero bueno, son circunstancias yo siempre digo, déjame un toquecito nomás hablo con muchos de hincha de Racing por las redes sociales porque a veces hablamos este tema bien, educadamente es más, el que sale diciendo algo le empiezo a tirar la historia de Racing porque yo me crié en Racing yo, mientras algunos por ahí empezaban a ser hincha de Racing yo ya desayunaba con la tita pero yo, mirá, los 18 años empecé a jugar en primera división en Racing 17, 18 años tuve la oportunidad de ser citado para las Olimpiadas de Seúl del 88 para la selección salir campeón de la Supercopa con Racing jugar en un plantel donde estaba Rubén Paz, Ludueña, Colombati el Mencho Medina Bello, el Toti Iglesias, el Pato Firiol Néstor Fabri, Ol Aram bueno jugadores que aún no lo marcan vino el Bayern Leverkusen a venirme a comprar fui el último jugador que salió después de 5 años en Racing y se mantuvo en primera división y con Racing todo, todo jugaba los dos torneos, todo era, tengo notas donde mostrarte lo era el hijo de Racing no, no, yo recuerdo cuando Juan de Estefano me deja libre no vi a nadie a nadie, pero ni a uno solo que fuera a quejarse a la comisión directiva diciéndole que se le dejaba libre no a Perico Pérez, eh a un patrimonio de la institución que tenía un valor y, pero eso sí, después después se quejan cuando uno tiene que seguir su carrera profesional que, bueno, uno tiene que seguirla acá hay un gran problema los hinchas saben cuál es el problema y, y, y y no digo todos pero en su gran generalidad no digo todos porque algunos tienen sentido común y entienden yo tengo muchísimos amigos de Racing porque me crié ahí algunos esperan que uno termine yendo a jugar a Vitoriano Arena aunque tenga oportunidades de jugar en clubes más grandes por el solo hecho de demostrarle que le tiene amor a Racing y el hincha después dice, viste que bien Perico tenía Río, tenía Boca tenía Independiente pero fue a Vitoriano pero después tiene que comer Perico yo, yo lo comenté es un comentario lo que dice eh, al margen yo soy un admirador eh, fui un admirador y sigo siendo un admirador de tu juego no, no yo te voy a ser sincero yo cuando era chile yo vivía acá muy cerca acá de la de la radio de la iglesia eh y yo jugué en la cuarta división de Independiente si, si siendo hincha de Racing siendo una persona que iba empecé a ir a la Racing cuando inauguraron iba cuando inauguraron las piletas este desde chiquito me llevaba mi abuelo a la cancha de Racing y siempre fui hincha de Racing totalmente pero es el fútbol cuando a uno le gusta el fútbol juega donde sea vamos a ser sinceros es así aparte yo a veces a veces hablo con gente le digo díganme cuando fue me supongo si ustedes tienen este pensamiento cuando la comisión directiva de Racing el técnico en su momento decidió llevar al Negro Claus en un emblema independiente me acuerdo si, me acuerdo habrán dejado de ir a la cancha claro y me dicen no, no entonces no entiendo más nada porque yo recuerdo que a Negro Claus se lo aplaudían y a Mori es la estupidez que tenemos que erradicar del fútbol es una pavada que no piensan y que no entienden ¿saben lo que es ir independiente? y antes de empezar a jugar en independiente decir que uno es hincha de Racing ¿sabe la mochila que se pone una encima? seguro no tienen ni idea pero bueno ya está disfrutemos el momento y disfrutemos lo que está por venir ojalá lo estoy disfrutando vos sabés que yo Perico hace cosa de siete semanas más o menos a un hincha de River de acá le dije le dije ustedes están muy agrandados porque él me decía no son River gusta gusta gana gusta y gole nosotros venimos despacito de atrás tenga cuidado Racing le está faltando un poco de equilibrio al equipo pero quédense tranquilos ustedes tienen que jugar con Racing se lo anticipé ustedes tienen que jugar con Racing Racing les va a ganar así le dije y todo se está dando ojalá ojalá Dios quiera que se dé yo creo que Racing lo necesita porque me parece que se están haciendo las cosas bien yo no estoy con nadie está claro porque por ahí siempre se confunde la cosa yo no estoy con nadie lo llevo a la política de nadie de nadie de los que se postule porque no 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 política de club pero me parece me parece que están haciendo las cosas bien después de ese cortocircuito de Molina y de y del último presidente de Codorno me parece que que bueno por el medio apareció Blanco y bueno me parece que puso las cosas en calma yo no sé si si será así o no pero pero me parece que lograr un objetivo como como puede ser el que lleguemos a lograr me parece que puede poner más calma y direccionarlo a situaciones que pueden ser futuras e importantes para Racing te doy un dato Hugo soy Héctor Díaz Hugo Perico te voy a dar un dato que te va a llenar de satisfacción el corazón el obispo de Avellaneda Lanús es hincha fanático de Racing bueno bueno pero date cuenta vos cuando cuando mirá para que se entienda para que se entienda lo que quise decir con anterioridad cuando hace una misa no elige a quien se la da seguro exacto está claro entonces y cuando cuando imparte la bendición no dice este sí que es araña este sí que es araña gracias a dios dios tienes todas las camisetas puestas porque uno uno está en un lugar donde tiene que manejarse con prudencia y donde bueno donde se acepta donde se acepta a todo y a todos exactamente vos sabés Hugo que el que me dio tu teléfono fue Néstor Grindel ¿tien? para que te llamemos sí no el problema Néstor es un amigo Néstor es un amigo es una persona a la cual yo estimo mucho mira yo estoy trabajando en Córdoba con De La Sota como asesor del gobernador en todo lo que es lo que corresponde al tema fútbol y más allá de eso yo tengo el pluralismo de hablar con quien con quien sea porque tengo esa libertad y yo creo en conversar con las personas más allá de que uno sea el peronista uno sea el pro el otro radical a mí lo que me interesa son las ideas de la gente no de no de de políticamente a qué a qué espacio pertenecen y Néstor con Néstor tengo una gran amistad y te voy a decir más ojalá tenga la oportunidad de lo que me contó a mí con respecto a las ideas que tiene para Lanús de llegar a ser él la persona indicada para conducir los detritos y que pueda desplegar todo lo que me me habló a mí porque es una persona en la cual creo mucho y en todo lo que me ha dicho sinceramente siempre las cosas están direccionadas a lo que me a lo que me habló en su momento pero de cualquier tema no solamente en lo político entonces veo un hombre abierto veo un hombre normal normal que es lo fundamental a veces acá lo que está faltando y muchísimo en la Argentina es el sentido común tal cual así que esa es la realidad Hugo vos sabés que nosotros aquí bueno el padre lo admira mucho a Néstor nosotros yo también hay mucha gente que lo admira mucho yo soy de Lanús y tengo acá Gustavo Rusino que está desesperado y Hernán Invernisi son dos fanáticos bueno es pobre muchacho para mí ellos hincha de boca para mí se quedan sin nada el miércoles no venden nafta por Núñez porque van a prender fuego o no la cancha pero bueno te quieren saludar Gustavo y Hernán ¿qué tal Perico? ¿cómo andas? ¿cómo te vas? bueno felicitarte y bueno nombraste a Victoriano Arena un club que el Cava el Cava es un equipo ¿vos sabés que yo hace 30 años que vi al club del Cava? yo llevo a mi yo mirá yo en Victoriano Arena iba cuando iba a Bava el referí Bava iba ¿se acuerdan que Juan Bava iba a ver Victoriano Arena? yo llevo a mi hijo yo llevo cuando bueno cuando había ¿qué vas a la seda? no 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 la cancha a la cancha a la isla a las canchas también a las canchas a la cancha de Victoriano Arena ahí también cruzábamos el río por la vía y estábamos ahí y bueno nada y conozco muchos chicos de los que iban a alentar a Victoriano Arena prácticamente era lo mismo la sede ahí en Guatemala y pasó de Burgos claro y pasó de Burgos yo vivo a 3 cuadras así que bueno nada siempre siempre vos sabés que yo hace 30 años que hago judo ahí con con Ariel y con Ariel y con Ariel y con Ariel tuyo sí lo conozco lo conozco hace judo y fue arquero así que imaginate que con las piernas nada fui arquero de Racing mirá que a ver allá por el año 80 y pico es hincha de River él tiene problemas es muy bocón lo que pasa que hay que ser hincha de River es muy bocón tuvimos un muy buen año acá habló con Héctor hincha de Boca que me venía que me venía punzando que me venía toreando vos sabés que información trajo trajo una información que en el año 1913 Boca estuvo en la B 6 años nacieron en la B nosotros lo vimos en HD en HD llorar prender fuego lo que es más allá yo creo que más allá de lo de se ríe perico decir que es educado porque si no no pero esto está documentado más allá de lo de River y y eso estaría en la B yo creo que River ha recuperado me parece a mí no quiero tomar es un plantel corto yo sé que tuvo que a veces en el fútbol hay que elegir se elige bien se elige mal pero hay que elegir porque tenía dos diputas importantes por las cuales competir y y es difícil a veces elegir porque uno opina no sólo con su sentido común sino con el pensamiento de la gente con la opinión de los dirigentes y yo creo que que River me parece que gran parte de este torneo jugó volviendo a ser lo que era River a ver vamos a ser sinceros River independiente toda la vida en la Argentina fueron el paladar negro esta es la realidad conociendo a los hinchas River independiente estamos hablando del independiente de Bochini Marangoni a mí me tocó a mí me tocó debutar contra ellos imaginate nosotros ganamos 3 a 1 me acuerdo con un gol de Wittor en contra en cancha de Racing yo tenía 17 18 años y me tocaba enfrentar a Marangoni a Bochini a Giusti a la porota Barberón a Trocero y era un equipo con historia esa es la realidad me parece que River a mí ha vuelto a desplegar un fútbol porque todos esperaban que después de la ida de Ramón Díaz lo de Gallardo iba a ser un tema bastante difícil porque Ramón creo que se fue porque logró dos objetivos importantes porque no sabía que le iban a traer porque un presidente que iba a venir que él sabía que por ahí no era de su gusto y se fue estratégicamente para mí se fue de una manera estratégica pero me parece que hace bien que River vuelva medianamente a un fútbol que siempre se le conoció le hace bien al fútbol argentino no solo a River y me parece que si le vamos la vara a ese nivel todos los equipos me parece que Racing lo está logrando lo que pasa es que los dirigentes tienen que acostumbrarse a que cuando pasa una etapa no se puede borrar 8 o 9 jugadores y traer 8 o 9 jugadores de vuelta porque nunca se termina de conformar un proceso y los procesos existen y si no el más claro fue el independiente en el 94 nuestro pero no manda lo económico ahí perico lo económico te mata a vos sacar 9 jugadores y traer 8 porque acá hay un plantel consolidado y enseguida te venden a uno te venden a otro ese es el gran problema ese es el gran problema ese es el gran problema una cosa es vos tener que suplantar piecitas 1 o 2 un equipo pero no suplantar 8 8 ya tenés que armar un plantel entero entonces me parece que ahí está el tema mira el proceso independiente en el 94 fue en Nito Vega el negro Marcheta y termina consolidando cuidándose todo con Miguel Brindice donde ganamos el torneo y después la Supercopa yo era el único jugador en la Argentina con dos Supercopas y encima una con Racing en Belo Horizonte con 300.000 personas empatamos 1 a 1 y nos vinimos con la Copa desde allí y yo el otro con Independiente frente a Boca al último partido y era el único jugador con dos Supercopas en la Argentina y eran dos planteles que duraban mucho tiempo tanto el de Racing como el de Independiente que se vino formando entonces por eso me parece que en la vida mira yo estoy el otro día hablaba con un dirigente y digo díganme se la pasan hablando toda la vida de Lanús y Vélez de lo que hacen de su formación de lo prolijos que son de que son dos clubes modelos en esta Argentina lo que más se hace es imitar no pueden ir a los martes cuando van a juntarse todos los dirigentes y decirle agarrar el de Racing el de Independiente el de Boca el de Huracán el de otro equipo agarrar el de Lanús y decirle por ejemplo decime ¿cómo trabajas vos? yo te puedo mandar a mi coordinador de fútbol amateur para ver cuál es tu estrategia de trabajo cuál es tu estrategia de captar jugadores cómo lo manejas cuánto tenés por puesto cuál es tu estrategia es tan difícil lo que pasa muchachos que hay un gran problema en el fútbol argentino cuando juegan las seis categorías de edición inferior de los sábados levanta el teléfono de dirigente y te dice en vez de decirte disculpame a cualquier coordinador ¿qué jugador viste? ¿hay algún jugador interesante? ¿ves alguno? ¿cuántos por categoría más o menos vemos que tengan un nivel superlativo? ¿sabes lo que le preguntan? Che, de los seis partidos ¿cuántos ganamos? entonces hoy es ganar hoy juegues como juegues es ganar entonces ahí está el gran problema las divisiones inferiores están para sacar jugadores es verdad esta es la realidad Perico acá estoy con Hernán Invernizzi también otro fanático de River y bueno te quiere saludar hola Perico este he tenido que vivir un partido en contra tuyo ¿sí? un día a la noche pero hemos ganado contra los veteranos independientes bueno 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 amigo de Covisti de Marcelo un fenómeno un fenómeno un fenómeno un fenómeno lo que sí recuerdo es que en un momento perdiste una pelota y arriba se tuvo que salir corriendo hasta el costado porque si lo agarrabas temperamentalmente te lo llevabas hasta el costado de la cancha le tiraste el cuerpo el codo la rodilla todo ¿y qué querés que haga? hoy escuchame la pelota me maneja a mí yo no manejo la pelota ahora jugadores como vos caudillos que faltan en la cancha ¿por qué? ¿qué pasa que no se educan así a los jugadores? no lo sé no lo sé sinceramente no a ver casos muy contados hay me lo puedo me lo puedo imaginar pero mira yo el otro día una vez no le di importancia a su carrera el otro día me contaba un periodista la verdad que dos cosas un periodista partidario justo de Independiente que me llamó había hablado hace tiempo atrás con Racing TV con Alejandro Russo con Alemán con Racing TV y después me hizo una nota de Independiente y me hacía que para que veas que el fútbol está mal porque estamos hablando de instituciones por ejemplo Independiente que vamos a ser sinceros se conoció en el mundo antes que Boca y River yo fui el último jugador después de 20 y pico de años después de haber dejado el fútbol 20 años que Independiente el último jugador de campo que Independiente aportó para una selección mayor de hace 20 años que Independiente no aporta un jugador a la selección es verdad una cosa que no yo fui el último si vas a la tabla histórica de goleadores número 5 estoy tercero entonces a ver ¿por qué te quiero decir esto? a mí me parece que hay un gran problema y es el que hoy se valora todo lo poquito que se puede ver para ver si puede llegar a ser mucho ¿qué quiero decir con esto? hoy vemos un pibe en un torneo de verano que juega bien dos partidos y sale en la etapa de todos los diarios y estamos esperando que ese Juancito se convierta en Juan durante todo el año y no se convierta en Juan nunca entonces me parece que le estamos dando a los jugadores que muestran un poquito un nivel superlativo tal que nos engañamos nosotros mismos antes para vos el Tapa Mundial le tenías que tener tres años en primera o dos años en primera y tener y manifestar un nivel superlativo continuo hoy tiene un pibe un buen partido y ya lo ponen como si fuera la expectativa del fútbol argentino y me parece que ahí está la gran equivocación desde los medios de comunicación hasta sus formadores si, si vos hablaste de Marcheta yo hablo mucho con Marcelo me dice que él era pibe en ese momento en el 95 sale campeón en la Supercopa con López claro yo salgo campeón yo salgo campeón no el negro Marcheta se va claro el negro Marcheta salimos segundo con Miguel Bendici ganamos el torneo del 94 con Turacán en ese gran partido después ganamos la Supercopa contra Racing y yo me voy a España me venden a España y después agarra el zurdo López y sale campeón de la Recopa la Recopa ahora vos dijiste un Marcheta un Marcheta en un vestuario era escuchar lo que te decía no totalmente y hoy uno escucha a Sabela y debe ser complicado manejar un grupo donde hay figuras internacionales bueno yo no estoy de acuerdo mira el otro día me invitaron a mí en una charla con Sabela un periodista muy conocido un diario deportivo muy conocido y yo le dije si se iba a permitir la pregunta y me dijo que no entonces le dije que no iba yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que de las que se manifestaron a través de las imágenes no de las palabras con respecto a al manejo de Sabela en el grupo de la selección argentina yo por mi parte a mí que digan que un jugador mire para un costado cuando en pleno partido de un campeonato mundial donde hay mil quinientas dos mil millones de personas mirándolo un jugador le tira agua en la cara y me diga que bueno es así es el animador del grupo discúlpeme muchachos pero yo soy un un dirigente alemán que tenía la idea de llevarlo a Sabela a mi plantel alemán de fútbol con jugadores con personalidad y veo que un jugador le hace eso y él lo toma como un chiste yo no lo llevo yo no lo llevo yo eh o cuando le dicen lo miran del banco o se acercan y hablan al oído y veo que termina después un jugador de los más referentes de Argentina termina de hablar al oído llama a un jugador y hace el cambio por otro como si se lo hubieran mandado y hoy hoy eso no significa hoy un marcheta o un técnico de edad de personalidad no significa a veces no tener la llegada con el pibe que entra y que se cree que con 10 partidos ya es no por lo menos no es la llegada por lo menos no marcan por lo menos a ver yo puedo yo sé donde puedo puedo tener acciones o cosas con el técnico en un entrenamiento donde no lo ve nadie no en un partido de mundial en una indicación técnica que el técnico tiene nada más que 15 segundos para dármela porque se paró el partido por algún motivo coincido no sé yo a mí no sé yo no estoy de acuerdo yo no 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 perico tengo una cosa y aparte otra cosa muchachos tres jugadores lesionados llevo un mundial y todos yo fui yo jugué olimpiadas jugué mundial jugué copa américa y jugué la copa red fad en ninguno ningún técnico te llega un jugador que no esté al 100% y acá fueron tres y te hago una pregunta vos crees que como es jugador de la selección conociendo las internas ¿qué te pareció según lo que se rumbea la no inclusión de Tevez para el mundial ¿lo sacó un jugador o no lo convocó el técnico? no, no lo convocó el técnico seguramente por una cuestión a mí me parece más de grupo que de otra cosa no sé no sé no sé pero más de grupo que de otra cosa tendría que haber estado para vos Tevez ¿cómo? totalmente si se lleva a los mejores a ver siempre se dijo para los mundiales yo lo declaré no es que lo estoy diciendo lo declaré con anterioridad siempre se dice que se lleva a los que mejor están y Tevez era el que mejor estaba porque después te termina declarando palacios en un diario después del mundial que el último partido que jugó amistoso le condicionó a todo el mundial porque fue lesionado el Pipi Higuaín fue una pelota que partió jugando para el Nápoles y un jugador contrario le mete un planchazo y lo dejó lesionado el Kun Agüero iba lesionado Messi iba saturado de fútbol a ver muchachos si tenemos todos esta falencia a ver seamos inteligentes y lleguemos mejor tengamos son muchachos que tienen nunca me gustó hablar de esto pero lo voy a lo voy a decir lo sencillo son muchachos que tienen su vida resuelta acá se tiene que hablar y decir a ver al técnico Isabel ¿a usted lo quiere? eso es el referente está bien ¿a usted lo quiere saber? sí levantar el teléfono y decir Carlito vení queremos tener una reunión con vos ¿en dónde? en el departamento tal nos juntamos tal y tal y tal mira Carlito si va de suplente bancátela acá vamos todo por la gloria pero bancátela porque nosotros creemos que vos tenés que estar ahora si vos estás en el banco y ponés cara y haces lío no ¿ustedes se acuerdan el mundial donde Leo Messi se perdió el mundial y estaba sentado en el costado casi llorando 2010 ¿pero se acuerdan? sí Alemania parecía que a Leo no le hubiera importado estaba cruzado de pierna no está en el veneno encima buen día disculpa Ricardo Perico ¿cómo te va? pero ¿sabés lo que pasa? yo y Gustavo que es deportista y vos que sos deportista van a entender cuando hablamos de selección tenés que dejar todo dejar la vida ahí en la cancha en la cancha en el tatami o en donde sea está representando al país jugadores con el temperamento de Perico sí otros quién sabe el deportista el deportista de alto rendimiento que son ellos los deportistas de alto rendimiento como fue Perico como es Messi como es Agüero ellos están para eso totalmente la sangre la tenés ahí y estás defendiendo la bandera tuya ¿cómo hacen los alemanes o cómo hacen los italianos? ¿por qué? pero bueno por eso te digo que son cosas que uno no el técnico tiene mucho que ver en eso para la tribuna no se puede armar no, no, no no es para la tribuna Daniel cuando vos tenés deportistas la conducta la marca el técnico estoy seguro eso sí ¿nada más? totalmente Hugo la verdad que nos dimos un lujo hoy hablar con vos la verdad que sí fue un placer la verdad que te agradezco tu humildad para salir con nosotros no, pues por favor ¿cómo no? nada, yo atiendo siempre a todo el mundo no hubo diferencias de nada te mando un abrazo y bueno arriba Racing Campeón ojalá que se dé nunca lo voy a decir hasta que se dé no sos como Daniel no la voy a decir no la voy a decir yo sí Perico yo realmente bueno pero no yo a mí yo soy de Coco Basile tengo algunas cábalas yo no yo la verdad que ya la verdad que no ¿sabes qué? yo siempre le digo a ellos ¿no? inclusive cuando hay un partido siempre hablo antes del partido y me dicen pero vos sos un kamikaze y si después yo no sé si voy a poder hablar me parece muy bien capaz que tenés que apagar el teléfono me parece muy bien te mando te mando un abrazo los saludan a Perico ¿el quieren? los hinchas de River no Perico un gran abrazo una admiración muy grande te tengo como como jugador y bueno un lujo haber hablado con vos no por favor y el próximo partido que nos vemos tranquilo por favor que nos llamo vamos a ir para un abrazo grande a todos ustedes gracias Perico buen día Dios te bendiga gracias igualmente a todos un abrazo hemos hablado con Hugo Perico Pérez ex jugador de Racing independiente de la selección en Europa un jugadorazo un jugadorazo